Bueno, bueno, Telemundo se prepara para estrenar su próxima superproducción titulada Aurora, protagonizada por Eugenio Ziller. Y bueno, quien desde que llegó a Telemundo no ha parado de trabajar, pues además de actuar, también va a interpretar varios temas en la novela. Aquí está Jorge Bernal para contarnos todo lo que Eugenio le contó. Un adelanto solo para ustedes en El Rojo Vivo. Estamos exprimiendo a Eugenio Ziller aquí, sacándole cada centavo que le estamos pagando. Y bueno, Mari, te cuento este tema en particular escrito por el propio Ziller. Es pegajoso y juvenil y muestra perfectamente la esencia de esta nueva novela que se estrenará próximamente por Telemundo. Pues yo acompañé a Ziller durante la grabación del tema, donde me reveló algunos secretitos de Aurora. Check it out. Señoras y señores, démosle la bienvenida oficial a Eugenio Ziller a Telemundo. Pero, ¿qué sería una bienvenida sin un poco de trabajo? Ya son aproximadamente las nueve de la noche, acabaste de trabajar, de grabar diferentes escenas y estamos aquí hoy día, ahora a cantar, hermano. O sea, es un switch que tú de repente haces, ahora soy cantante, ahora soy actor, o eso te viene natural. Pues no, ni siquiera lo pienso, ¿eh? No lo racionalizo, la verdad. Trato de estar en donde tengo que estar en ese momento, disfrutarlo y dejar que fluya y que salga del corazón. Y pues nada, hago esto para no trabajar, dicen. Para mí esto es una diversión. Te llevaré a ese lugar. Y es que su llegada a Telemundo no fue solo para actuar, sino también para cantar. Por eso, Eugenio dice que por primera vez tiene la oportunidad de hacer realidad uno de sus grandes sueños. Es la primera vez que hago un tema de una telenovela y aparte pues el tema mío con Marco Flores. Y estamos haciendo pues toda la música también para la telenovela de Aurora. Así es que pues muy contento, con mucho trabajo, porque aparte de aprenderse las líneas y estudiar para la telenovela, luego en los ratos libres en el camerino tengo que escribir canciones y estar ahí al pendiente con Marco para hacer toda la música. Pero la verdad es que muy contento. Es la primera telenovela donde voy a cantar, actuar y producir música. Aurora cuenta la historia de amor de una preciosa joven que tras una extraña enfermedad es congelada y revivida 20 años después. Y si escuchan bien, el tema de la novela les explicará un poquito más. Te soy sincero, acabo de llegar acá y he escuchado aproximadamente 13 segundos de la canción y ya te puedo cantar el estribillo. Aurora, princesa. O sea, es pegajosa la canción. Tenemos esta canción precisamente para los productores como ellos la querían. Entonces creo que ha funcionado muy bien y les ha gustado mucho a todos. Y es una canción bastante pegajosa. Y bueno, pues espero que al público le guste y que se enganche y que muy pronto ya todos en la casa puedan estar cantando. Aurora, princesa de hielo, despiértate. Para allá más frío, de amor y amor así será. Aurora, princesa. O sea, es pegajosa la verdad que sí. O sea, sí lo es, sí lo es. Quería preguntarte porque yo estaba viendo las promociones de Aurora y me parece que la novela va a ser bien chévere porque esto de que la chica queda congelada y sale del congelamiento 20 años después y se enamora y de repente se encuentra con el hombre del cual estaba enamorada 20 años más tarde. O sea, que ya el hombre tiene 20 años más. Así es. Y me encanta esa frasista que dice, si un nuevo amor te puede hacer olvidar, un viejo amor. O sea, si un clavo saca el otro. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que sí o que no? Por supuesto, ese es el círculo de la vida, por decirlo así, o el círculo del amor, ¿no? O sea, te enamoras y viene otro amor y te saca de ese sufrimiento y así uno va brincando por la vida. Lo que pasa es que ella no se ha acordado del otro, yo creo. Yo creo que no. Pero no, pero no, pero no, hay que ver, hay que ver. Bueno, próximamente tenemos ya la fecha del lanzamiento de esta gran producción Aurora, así que muy pronto, pendientes en Telemundo. Pero por ahora, si quieren ver la entrevista completita de Eugenio Siler, como él dice, pueden entrar a telemundo.com y buscar la sección de Al Rojo Vivo y ahí, por supuesto, está. Qué dos galanes. ¿Viste eso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!